Buenos días a todos, representantes de las distintas casas regionales, señoras, señores, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este acto de coronación de la Reina de la Federación Valenciana de Casas Regionales de España para el ejercicio 2013-2015. Causa gran emoción poder dirigirme a todos ustedes desde abril y por eso antes de iniciarnos en la coronación en sí, quiero agradecer a esta federación el haberme designado como interlocutor y el poder con esto tener la posibilidad de poner voz a este acto y poder transmitir en todo momento lo que nos hace. Muchas gracias. También excusar a las diferentes autoridades y casas regionales, componentes de esta federación, que hoy quisieran estar aquí y que por motivo justificado no les ha sido posible. Ahora sí, y sin más dilación, es el momento de comenzar agradeciendo el enorme esfuerzo de las autoridades, presidentes, presidentas, reinas al acompañarnos en este día tan reseñado para la federación y que nos honra con su presencia en un día tan señalado nuevo. Y es que hoy coronamos a nuestra reina, cargo que nos vamos relevando cada dos años. A todos, mi agradecimiento más profundo en nombre de la Federación de Casas Regionales. Actos como hoy nos permiten recordar cómo hace ya 63 años esta federación vio por primera vez la luz, allá por el año 1950, con el objetivo de abonar actividades y enriquecerse mutuamente con la diversidad cultural que caracteriza a la comunidad, a la que representa, y que pudiera ser compartida con la cultura de adopción, la comunidad valenciana y, más concretamente, con la ciudad de Valencia. Convivencia e integración fueron sus mayores armas, potenciar el contacto y colaboración su trabajo diario. No en vano, ante las inundaciones de Valencia hacia el año 1957, esta federación participó por primera vez en el 58 en la Frenda Floral a la Mare de Déo, que junto con unos pocos falleros consiguieron que la Virgen más adorada por los valencianos, y por muchos otros que no lo son, tuviesen su prenda como cada año, trayendo flores desde todos los lugares de España, siendo Murcia, en aquel momento provincia, quien realiza el mayor envío floral. A partir de este momento, esta federación, por decisión del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, quedaría invitada a participar en la Frenda Floral. Desde ese día, la federación se fue engrandeciendo, participando actualmente en la Batalla de Flores, eventos falleros como el de Mastretais, Cabalgata del Reino, Cuesta Cienpa contra el Cáncer en Valencia, participación en el Día de la Llenidad, entre muchos otros. Actualmente, son 15 las casas federadas, 15 las que siguen manteniendo vivo ese sueño, esa ilusión forjada, con mucho trabajo, con la intención de traer a esta tierra su mejor folclore, su cultura, tradiciones, música y gastronomía, siempre enriqueciéndose con todo lo mejor de la cultura y tradiciones de la tierra valenciana. Toda federación necesita ser representada, y hoy, 24 de noviembre de 2013, además de nuestra presidenta, doña Francisca Arco Jerez, quedará representada por nuestra nueva reina, quien durante dos años será una de las figuras más importantes dentro no solo de esta federación, sino a nivel provincial. Con este acto solemne, se pretende mantener vivo el alucinamiento de cultura, tradición y representación. Por todo ello, quiero agradecer su presencia esta mañana a los presidentes y representantes de la Casa Regional, y, como no, a sus reinas y damas, las cuales darán calor a nuestra futura reina de federación y llenarán el escenario de color, elegancia, juventud y, por supuesto, belleza. Requerimos la presencia de los presidentes y reinas quedando a estas últimas en el escenario. Condigador de la Casa de Arturia de Valencia. Presidente de la Asociación Cultural de Castilla-La Mancha de Torrente, don Juan José Lozano Fernando. Acompañada de su urquinea. Acompañada de su urquinea. Presidente del Centro Extremeño de Medellín. Don José Mayoral Lleva. Acompañado de su reina. Aplausos. 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 Seguimos. Aplausos. 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 Gracias. Presidente de la Casa de Castilla de la Mancha en Valencia, don Jesús Martín de Cabaldón, acompañando a su urquina. Gracias. Presidente de la Casa de Castilla de la Mancha, don Pablo Morecciente, acompañando a su reina. Y su respectiva reina infantil. La Casa de Castilla de la Mancha Seguidamente, rogamos la presencia del mercenario de las venas salientes. Recibamos todos en pie a la señorita Miriam Olimer Romero, acompañada de la Presidenta de la Federación Canaria de la Casa de Castilla de la Mancha, don Pablo Morecciente. Gracias. Aplausos. 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 A continuación, se pide la presencia del secretario del señor secretario, don Jesús Martín de Cabaldón, que dará lectura a la acta de nombramiento de la reina infantil. En la ciudad de Valencia, siendo las tres horas del 14 de septiembre del año 2013, se reúnen en segunda convocatoria, bajo la presidencia de Doña Francisca Arcos, en la sede del Centro Lagooner de Valencia, la Junta Directiva para tratar con carácter extraordinario el nombramiento de la Reina de la Federación Valentina de las Casas de España que recae en la persona de la señorita Beatriz de la Cruz Pradas, Reina a su vez de la Casa de Aragón del Fuente de Sagundo, que será nuestra representante y embajadora en todos los actos de la Federación en los que se precise su presencia durante el periodo 2013-2015. Queda pues en la presente reunión acordado con unanimidad su nombramiento que se hará público y solemnemente el domingo día 4 de noviembre de 2013 en el Centro Aragón del Fuente de Sagundo, de lo cual dono fe como secretario de la Federación Valentina de las Casas Penales. Sin más, recibamos todos en pie a la reina entrante, la señorita Beatriz de la Cruz Pradas, la cual viene acompañada del señor presidente del Centro Cultural Recreativo Aragonés, Don Pedro Villarueva de San Miguel. Recibamos a Beatriz de la Cruz Pradas. ¡Aplausos! 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 A continuación se situarán las dos reinas la entrante y saliente en el centro del escenario para proceder a la coronación de la nueva reina. No, 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 no. Señor. Señor Presidenta, encontrará la banda a la Nueva Reña. A continuación. A continuación, la Presidenta hará entrega de un gramo de flores a la Reina Saliente y la acompañará. A continuación, la Reina entrante impondrá la banda a su dama de honor. Señorita Mercedes García Landete y señorita Sonia Hernández Garrido. Gracias. 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 い están a nuestros días. Buenos días. Buenos días. Es para mí un motivo de orgullo, satisfacción y alegría el encontrarme hoy aquí en el centro aragonés de Puerto de Sagunto. Centro ejemplar por su trayectoria, su labor y su entusiasmo en conservar, sentir y difundir la cultura aragonesa en todas sus facetas. Pero lo más importante y lo que tengo experimentado durante todo el tiempo que acudo a este centro es su nobleza y acogida. Siempre que he llegado aquí me he sentido como en casa. Así sois y así lo expresáis siempre. Os felicito de corazón. Y cómo no, hoy felicito a Beatriz que es vuestra reina y a partir de hoy también es reina de la Federación de Casas Regionales de España en Valencia. Beatriz, eres afortunada no solo por tu belleza y saber estar, que es algo que apreciamos enseguida todos. También eres muy afortunada por tus raíces aragonesas y por pertenecer a este centro. Durante tu reinado estoy segura que vas a ser muy feliz, que vas a vivir intensamente experiencias que recordarás siempre y que a cualquiera que acudas dejarás a esta Federación en el lugar más alto. Gracias Beatriz y que seas muy feliz. Ahora es el momento de la reunión. Buenos días a todos. Empiezan las dos preguntas. Ahora es solo más tarde luego. Pero dentro de nuestros días será más del definitivo como reino. Pero como el futuro aún está por venir, vamos con el presente. Siempre se deja lo más importante para el final, pero como ellos son los primeros en mi vida, empiezo por mi madre y por la madre. A mi madre gracias por esas manos que Dios te ha dado que me hacen trajes y peinarlos para yo estar lo más guapa que se pueda. Por la paciencia que has tenido en estos años con mi lentitud para vestirme. Y por los consejos que me das. Y Adán, ¿qué te voy a decir? No te digo una y te lo digo yo. Gracias por hacerme feliz. Quiero seguir dándole las gracias a todas las casas regionales y a sus presidentes. Gracias a todos los que me habéis recibido en vuestras casas con los brazos abiertos y con gran cariño. Me he sentido como en mi propia entidad, sin hacer nada en mi interior. Gracias también a todos aquellos que piensan en los intereses de su casa antes que en los suyos propios. Gracias a todos los que nos tratan con prioridad y con auténticas reinas. Gracias a todos los que prefieren trabajar y dejar trabajar antes que ser protagonistas. Gracias de corazón a todos los que luchan por mantener unida la generación a pesar de tener que ir a veces contra viento y mareos. Gracias en especial a mi junta directiva por ser cada unidos y en especial a mi presidente, José Manuel, que sé que ha sentido mucho no poder acompañarme. A mis reinas, quería deciros que nada ni nadie nos cambia. Cuando éramos pequeñas teníamos que tomar ejemplos de nuestros mayores e incluso los imitábamos. Pues bien, creo que hoy en esta federación el buen ejemplo lo damos nosotras a nuestros mayores. Da igual quien lleve la banda de federación. Da igual a quien llame la primera o a quien la última. Da igual a quien aplaudan o elogen más o a quien menos. Lo importante es que somos amigas y compañeras. Os pido que nosotras sigan viendo la unión que se ha visto hasta ahora. Y en especial a ti y a ti, te mereces llevar esa banda. Dice Gabriel García Márquez que no hay que decir todo lo que se piensa, pero sí sentir lo que se dice. Pues bien, hoy yo aquí no he dicho todo lo que pienso, pero sí siento de corazón todo lo que he dicho. Porque me siento orgullosa de esta federación y me gustaría seguir sintiéndome así. Porque esta federación al fin y al cabo está para representar a España, mi padre, a sus playas, a sus pratos, sus montañas, su luz, su cielo, a su amor a la madre de Dios bajo todas sus abocaciones, sus procesiones, sus fiestas, a su música, a sus bailes, su folclore, al calor y la hospitalidad de sus gentes. Y yo de todo esto me he sentido orgullosa y me siento orgullosa. Gracias a todos de que me he sentido orgullosa. ¡Gracias! Es el momento de dejar estar aquí a un mantenedor de atención. Escritor, poeta, amigo de sus amigos y mejor persona. Dedicó su vida primordialmente a la cultura segundina. Funcionario del excelentísimo ayuntamiento de segundo durante 45 años. Será don Vicente Vallada que dedica a nuestra reina entrante unas palabras. A nuestra reina Beatriz de la Cruz Parada. Recibamos con un puertapalto a los decente Vallada. ¡Gracias! 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 Es un aplauso sobre las Valencia, en el centro aragones, y está su presidente Pablo y sus reinas. Y el acto terminaba a las dos de la mañana. Y hoy, a las ocho, pensando que yo tenía esto, estaba ido despertando a mi mujer. Vamos, que vamos a llegar tarde. Vamos, que has dicho tarde. Es que los aragoneses, encima de gigantes y cabezudos, el que yo se resultan en dos de la derecha. Estaba guío más de media hora que esperando que esto empezara. No tengo ninguna prisa. Pero bueno, me hubiera levantado ya a los once y hubiera lleno al tiempo. Eso por un sitio. Y por otro, estuve encabreado. Contigo, Bea. No sé ni cómo te voy a decir nada, sino lo que te rías. Bea, dice que ayer te pillaron, paseando por Valencia, y hablando de un hombre guapo, y que no era tu pareja. La te rías. Por mí es lo que más te convenga. Te río, te río, no pretendas. Pero es contento, poeta. No quiero que te lo digas, porque no me importa, Bea. Pero no está nada bien, tratándose de una rita. Dices que éramos tú y yo. Esto a nadie le interesa. Bueno, más que a tu chico y a ti, y a mi parienta, mi cinta. Con que vamos a callar, y a comenzar el poema, y a olvidar esos tacones que te dijeron tanta guerra. Bea, un beso. Ya se me ha pasado. Bea, déjale también te saludar todas las reitas que ha querido hoy por aquí. Y a ti, Lidia. Oye, ¿verdad? ¿Quién es? Un guapo. Guapas todas. Gracias por estar aquí en nombre de la celebración. Cuando hoy programa, a esta que ayer iba por Valencia, que caminata de la iglesia. Beatriz, a ver si recuerdas esto, más o menos. La tierra de los amantes es la ciudad de Teruel. Tú llevas dentro su sangre, y por eso te hizo reina este centro laborés. Hoy eres docece reina, la más dichosa y feliz, y corre de boca en boca el nombre de Beatriz. Entre otras hermosas reinas, la comunidad te aclama, y en nuestra celebración otras reinas te acompañan. Aragón, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, y Turias, Murcia, Melilla, Cantabria, no estaban todas. Y esta junta de Valencia entre los pueblos de España. España, sí, reina mía. Nuestra tierra, nuestra patria. Y aunque alguien tal vez querría echar trozos desgajarla, España entera se alía en defensa de su causa. Y hoy vienen a demostrarnos, estos centros y estas casas, la riqueza de culturas que hacen grande nuestra patria. Nuestra patria, Beatriz. La de Pelayo y Uctil. La de Goya y de Agustina. La de Sorolla y Murillo. La de cultura tan rica. Y tú, entre espigas y flores que adoblan nuestro solclore, llevas al pecho a la vaca. Y aunque desvejas a un joven, un duro beso te aguarda. Dulce beso de la púlpura para una reina tan actual. Vas a ser una mensajera de nuestra generación, de todas ya eres la reina, de todas serás pregón. Y a pesar de ser la reina de tu centro razonés, comienzas otro reinado que España pone en tus pies. Yo conozco de tu entrega, de tu ilusión sin medida. Y sé que serás la reina la más amada y más digna. Sé que no desfandarás mientras dure tu reinado. A quienes seas bien confiado, vente a llevar a reinar. Tú eres mensaje y campana. Eres hoy cita y pregón. Eres tú la reina guapa de nuestra generación. Hoy Beatriz es tu día. Cuando tu nombre pregón es impensa tu alegría al suñirte esa corona. Hoy brillan más esos ojos que tus emplantes realzan, pues llevan toda la luz que le das de la luz y de la estrella de palabras. Hoy repica la campana por nuestra comunidad. Las mandúrrias y guitarras por ti vuelven a sonar, con pajeretas y gaitas, con tabanes y gaitas que valen día a sonar. Todo, todo en tu honor, Beatriz, cuando empiezas a reinar. Recuerda, al comenzar hoy tu reinado, el gran honor que te ha depositado con esperanzas para celebración. Que sea muy feliz y benjamina, que entregada y dichosa se encamina a dejar en centella un corazón. Y todas las otras reinas, tener la seguridad de que está en muy buenas manos la banda que hoy despegáis. Vean, te traje un pregón de fiesta, de ilusionado tu plan, recado de tu belleza, desde que te vio a bailar. ¿Qué se enamoró de ti? Después de tanto probar, tan gran manojo de reinas más que tú de cantar. Si mi empeño he conseguido, aquí, a tus partas rendido, seré el trovador feliz. En mis piropos y flores van mis deseos mejores por ti, reina Beatriz. Y encima está suelando el concierto de Aranzuez, el promisano Rodrigo. Bueno, voy a despedirme ya con los versos a todos. Que quiero que sean como un lavenaje, no sé si amargo de Valencia a España, o de España a Valencia, pero espero que os guste. Valencia, espejo del sol, luz de enamorada luna, de grandes artistas cura, que causa la admiración. Brisa fresca en la montaña, cielo azul calma del mar, que ofrece gloria a España con captos de amorza. Que lima la agricultura, que pirofea la traca, que se entrega la cultura y se acoge en la barraca. Madre altiva, que acoge con sus brazos siempre abiertos y a llegar son valencianos los que fueron forasteros. Porque cuando de otra tierra llegan buscando trabajo, todo español que aquí llegan ya se siente valenciano. Ella conserva los flores de las diversas regiones que abordan su tradición y buena nuestra tenemos porque contamos con ellos en nuestra federación. Nuestros centros regionales son aquí todos iguales, con idéntica pasión. Ser fieles y sus raíces, unidos todos felices por amor a su región. Tú haces sentir valencianos a los hijos de Aragón que a nuestras tierras llegaron buscando vivir mejor. Y Murcia y Andalucía y La Mancha y Extremadura en ti encontraron un día amor, trabajo y ternura. Y todos te llaman madre y han enlazado sus manos para entre todos amarte como buenos valencianos. Y aunque nunca olvidarán su lugar de procedencia, por otra madre tenderán a nuestra madre valenciana. Tú eres madre generosa y acoges bajo tu manto a quien se esfuerza y labora al lado de sus hermanos. Y por eso aquí, en tu casa, como hijos verdaderos, todos unidos y cerrazan valencianos, forasteros. Y por siempre te prometen amor y sideridad, porque saben que en ti tienes una madre de verdad. Y te llevan en su entraña que te ama y reverencia, acepta madre valencia, el homenaje de España. Me voy y ya se me ha pasado la mala rita. Además, si os digo todo eso, es porque aquí estoy en mi casa, estoy en mi casa. O creo yo que estoy en mi casa y hablo de la vida. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.